César Montes no está, Ceci. Ya parte hacia Rusia para firmar con el locomotiv, cosa que personalmente me da gusto. Creo que es una oportunidad buena, a pesar de que no disputen Champions, por problemas políticos que no nos vamos a meter. La ausencia de César Montes en la central, ¿qué representa y quién tendría que estar en su lugar para ti? Bueno, tienes a... ¿cómo se llama? Esangulo, ¿no? Que me parece que puede cumplir esa función. Víctor Guzmán. Puedes jugar con este muchacho, el de la América Reyes, que también es un central adaptado ahora como un lateral, porque seguramente algún movimiento más va a ser y me parece que va a estar entre Araujo. Como decía ahora Paco, y tiene mucha razón Paco en el tema del arquero, mucha razón, pero también está este muchacho de Araujo, el lateral derecho, el que juega en Europa, yo creo que también, digo, yo creo que va a venir para jugar, o vino para jugar. Tiene a Lira, y Lira es más un contención que un central, pero bueno, adaptado a... ¿me entiendes? Pero yo creo que va a ir Reyes como central y va a ir... Víctor Guzmán ya lo dijo también el Vasco. Sí. Yo quiero colocar al Toro en esa posición. Víctor Guzmán. Para probar. Claro. ¿No? Claro. Pero sí pierde muchísimo México sin César Montes. Pero, ¿pero crees? Sí, pues es de lo mejor, era la central con Johan Vásquez. Entonces, ¿te vas a jugar, ponele, en el Mundial te vas a jugar solo con César Montes? No. Digo, porque pasan un montón de cosas. Pero tú dime quién es el 2. Pa, yo, yo la verdad, hoy como 2 pondría a Reyes. Y no lo sé. Como 2, ¿eh? Y mira que eso es buena opción. Claro que es buena opción. No, es buena opción, es buena opción. El tipo, y ojo, ¿quién confiaba en Reyes cuando lo citaron en la selección? Poca gente. ¿Te acuerdas que también tuvo un par de momentos complicados y eso? Sí. Luego se afianzó como lateral derecho y el tipo está jugando. De acuerdo. Más a la idea del Vasco, ¿no? Sí. Que el Vasco de pronto, y yo les comentaba ayer, ¿qué hizo? Salió muy poco Reyes, ya en el segundo tiempo salió más, pero en el primer tiempo Reyes era un central más. Lo cerró y dejó salir a Gallardo para el ataque. Sí, es un buen punto. Pero normalmente estaba bien acomodado con tres centrales. Se cargó el juego por izquierda, entiendo. ¿Por qué tipo sabe jugar esa posición? Ahora, Ruso, para ti, ¿quién tendría que ser entonces el central de la selección mexicana, caso B, cuando no está César Montes, el cachorro? Es que va a jugar Guzmán. Yo creo que tiene que dar la oportunidad. No va a andar moviendo piezas para poner a jugadores que ya vio o que ya puso y ponerlo en su posición. Es el caso que decía el negrito de Reyes. Yo creo que tiene que jugar Guzmán en esa posición junto a Vázquez. Entonces, probar otra defensa central en este caso. Yo no sé qué pasará con el lateral izquierdo, pero estoy seguro que del lado derecho va a terminar jugando el chico que vino a Europa. Porque, o sea, para eso vienen, para jugar algunos minutos y algunos partidos y lo viene haciendo bien en Europa. Entonces, seguramente Reyes saldrá de la negación no porque haya jugado mal. Ahora, habrá que tomar en cuenta que en esa posición, si es que juega David, es un tipo que se va constantemente y que desborda bien. Deberá tener ayuda para esa marcación que debería ser doble. Habrá que ver quién juega por delante. Si es que juegan este 4-4-2 o 4-3-3, de la manera que quieras, alguien deberá ayudar por esa posición. Guzmán debería ser el central. Y sin lugar a dudas, si me permitís, no me preguntaste, en la portería, el mejor portero de México, Malagón. No debería poner a otro en este partido, que es un partido sumamente importante contra una selección que, bien decía Claudia, terminó demostrando por ahora que es la mejor. Y entonces hay que demostrar que se puede y que se gana, pero con el mejor equipo que pueda llegar al Mar Javier. Y el mejor arquero en Malagón. Totalmente de acuerdo contigo, Rurú. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.